Buenas mis dracolitos, que tal estáis? Bienvenidos al Guarida, bienvenidos un día más a Giros Evolved Vamos a echar una clasificatoria aquí con la super skin de Flavia Estamos con uno de nuestros suscriptores y con algunos colegas con Landa Andreita, vamos a darle caña, vamos a darle callita Espera, voy a poner el guardián aquí Luego cuando terminemos os enseño un poquito la build que le tenemos preparada Un poco diferente, vale? Agresiva Ya sabéis como somos nosotros Lo malo que tiene esta build es que es un poco cara Quizá demasiado, pero bueno Vale, no me he llevado asistencia, genial Nos está dando unos lagazos muy serios Pero bueno, llevamos así todo el día Por alguna razón no funciona muy bien el servidor Así que nada Si escucháis algo de fondo es que el Asus está aquí masturbándose mientras me ve jugar Es que ya sabéis que mis jugadas ponen cachondo a todo el mundo Dice Está apagadito, está sosillo Está en plan con mi jaina no soy capaz de vencer Es que estamos teniendo una racha los dos Que no Es que vamos, ni os lo imagináis Aquí la gente es más mala que chupar una polla con sida Ya habéis escuchado que la gente es más mala que un Kit Kat de chocolate puro Lo he diluido un poco No vaya a ser que piensen mal de ti Tus suscriptores te aman, pero no incondicionalmente Tengo a novia He dicho que te aman No que te quieran Sodomidad Joder Como está el patio Bueno Llevamos una mini racha de victorias con Con Nocturna Gente con nuestra Super Bull Ya la conocéis Muy buena por cierto Oh yeah Que paso Estamos quemando mucho maná Pero hace falta Hace falta Vamos 3-5 En bot están teniendo problemas Nocturna Espero que pueda tirar la torre rápido Es un campeón que con velocidad de ataque 3 vs 1 No, si ya lo he visto Lo siento Ilfrin Pero Bueno, 3 contra 1 no Porque Landa estaba ahí Que la han matado Eso no convierte la team baileza que habéis hecho en un 3 contra 1 Ha sido un 2 para 1 Un 3 para 2 más bien Vale, hemos tirado top Ya podemos ir a ayudar a otras líneas Porque por alguna razón Están pasando olímpicamente de venir Vale Vamos a poner el guardián aquí Así controlamos un poquito el buffo enemigo Según aparezca o desaparezca Y entramos Entramos, 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 entramos Que mueran, que mueran, que mueran Vale, 1 muerto 2 muertos Genial Pillamos este ítem Que nos va a dar robo mágico Robo de vida mágico Es decir, con las habilidades que gastemos y tal Nos va a devolver vida Estaría muy bien tener Sifón de maná también Pero bueno Ahí va Me he equivocado, me he equivocado Teníamos Ah, me he puesto nervioso Ya sabéis que cuando Pirro se lanza la bola Hay que correr en dirección a la bola Y no en contra Nunca Gracias Pirro Muy amable No me la juego No me la juego No me la puedo jugar Tengo que irme a base Tengo que irme a base Nanda, aguantas un poquito Espera, vamos a poner aquí el sonido Que igual están hablando y no me entero de nada Bueno, vamos para allá Vamos a darle Eira, tira para adelante Tira para adelante Eira Ah, está sin maná No se atreverán No se atreverán Porras, no habíamos visto Venga Yo creí que ya se había gastado la ulti aquí con vosotros Oh, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Qué mal cálculo, gente Creí que me seguirían al ver que lo activaba todo y que lo lanzaba todo Ya veis que daño precisamente no nos falta Con Flavia Bueno, como os iba diciendo Pros y contras de esta build Los pros es que vamos a hacer un daño Excepcional He diseñado esta build para Esa clase de partidas Esa clase de equipos En las que Somos uno contra cinco ¿Vale? En las que Bueno, nuestros compañeros se van a estar tocando las narices Lagazos Está yendo muy, muy, muy mal Muy mal Creo que es cosa de la captura doble también Que por alguna razón no está grabando como debería Ah, pero por qué se me activa ahora Si le habíamos dado cuando estaba cerca de nosotros Ostras, que es que está funcionando fatal No estoy ni viendo las FPS es 11 A ver, vamos a quedarnos quietos un momentito A ver si se equilibran otra vez Por lo pronto están subiendo Hemos pasado de 11 a 17 Y ahí se han quedado Vale, esto está guardadísimo Descarado No sé por qué tenemos los frames tan mal No hay ninguna razón realmente para que los tengamos así Porque estás cargando el móvil Igual es por eso Porque estoy cargando el móvil Sí, es cierto No, no Porque estoy cargando el móvil no Porque cargando el móvil Nunca me había pasado esto Cargando el móvil Lo que sí puede pasar es que el sonido se joda A veces Ocasionalmente Samsung Regalarnos un Samsung Con un Galaxy 8 me conformo Con un Galaxy 8 se me conformo, dice Ya sabéis, suscriptores Si hay alguno millonetis A un Zoom que se apetearán 5.000 euritos Para un ordenador decente Para poder hacer las ediciones Ay, que se me escapan No, porque te me has ido en dirección contraria Si hubieras ido para adelante Estaban muertos Nada, nada, nada Somos 2 contra 5 Bueno, contra 4 Nocturna No voy a decir nada Vale, no voy a decir nada Porque nosotros en la anterior partida Hemos tenido que hacer exactamente lo mismo Ir por nuestra cuenta Farmeando A saco Y otra vez se nos va hacia abajo Pero, ¿por qué se va en dirección contraria? Si yo estoy apuntando para arriba Madre mía Creo que los FP Ahora la Wi-Fi se nos cae también Vale, perfecto, perfecto Lo que me faltaba Que se me caiga todo ¿Para qué quiero una cobertura Wi-Fi buena? Es innecesario En este juego puedes jugar con tu imaginación ¿Verdad? Vamos a dejar aquí A ver si podemos dejar esto Colocadito a nuestros Winions No, no podemos Bueno, esos dos deberían No Voy a venir por el río Dadle, dadle, dadle Sin miedo, sin miedo Sin miedo, sin miedo Entrad, entrad, entrad ¡Yupi! Hemos subido la secundaria Yo creí que le había dado a la definitiva Pero bueno Me está estresando jugar con Con estos frames Muchísimo No sé cómo lo hace la gente Para jugar con ordenadores chungos ¿Qué pasó? Coleda Eh... ¿What? Ostras, yo a Ilfrin ni la había visto No sabía que estaba ahí Bueno, ya veis Ilfrin Tiene más alcance que las torres ¿Estamos muertos? Sí, estamos muertos Las caídas de Freix Son cosa muy mala Muy mala Esto es la capturadora Porque antes no estaba teniendo problemas Ha habido alguna actualización o algo Y se ha jodido Mmm... Cosa muy mala A ver, de espacio de memoria vamos bien Sí, todo va bien Así que en teoría no es cosa No es cosa del teléfono Es cosa de la capturadora Entre eso y que el juego no está muy fino Bueno, hay mucho farmeón Bot, Yuki Ve del tirón Que le den por saco a la jungla y a la las Eso es No importa, no importa Hemos tirado toda bot O sea, toda top ¿Podemos tirar bot? Sí, yo creo que sí Vale, me he pasado un poco ¿Y por qué ha venido todo el mundo? Es que... Me está pasando lo mismo Que en las anteriores partidas Yo voy a una línea Y me viene todo el mundo detrás A ver, que sí Que me conocéis Que guay Que yipi caí Eh, eh, eh Estoy a tu alcance Ahí Pero queréis salir volando bolas Joder Cuatro en nuestra jungla Ya lo sabemos Pero hemos hecho el zácar Para que no se lo hagan ellos Bien No te preocupes, Yuki No te preocupes Landa Tu colega Jorn prefería Jorn, joder Ilfrid Es que se parece mucho Realmente Sin ese pelo guay Eh, vale Soy el único Al que le ha parecido Que se ha parecido A la señorita Es que no veo Yo Me meto Y no sé lo que pasa Me meto en la teamfight Y no sé lo que pasa Se nos caen los frames Madre mía No veo Ni una teamfight A ver Aún así voy a grabarlo Porque quiero ver Quiero comprobar Hasta dónde podemos llegar Un momentito Vamos a ver cómo Nos está yendo esto Bien Vale Prontito vamos a tener El ítem caro Así que Vamos bien Vamos bien La cosa va bien A pesar de los frames Ahora estamos en 20 Ahora es como deberían mantenerse De 20 a 25 Es como debería estar Todo el tiempo Y se nos caen En cuanto nos acumulamos Tres jugadores Se nos caen Si llego a pillarte con eso A ver Hay que desgastarlos A distancia Vale Les hemos aturdido Y gracias a eso No nos han podido entrar Me encanta Cuando pillo al panda así Es que le hacemos counter Gente Le hacemos counter Con el cubito de hielo Por eso nos lo ponemos Porque Cualquier campeón Que se nos pueda echar encima Lo congelamos Y lo reventamos Con nuestra ulti No hay que hacer nada Bueno pues Si no podemos tirar Hola Gracias Porque nos ha tirado la habilidad Si no podemos tirar medio Tiramos bot No hay problema Vamos rodando las líneas Quizá lo que deberíamos hacer Es esparcirnos un poquito Un grupo a top Y otro grupo a bot En cuanto veamos aparecer Uno por medio Nos vamos Vamos a poner el guardián aquí Aunque nos maten Que no va a ser el caso Hola 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 Pero por qué Por qué no pegas Ahora no me digas Es que esto ha sido Que han sido los freys Porque no te lo crees ni tú Vamos Vámonos 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 átomos Vamos a curarnos Sí No sé cómo lo ha hecho Le hemos tirado el cubito de hielo Y el tío Ha desaparecido Y de repente Cuando se ha acabado el efecto Del cubito de hielo Ha aparecido aquí Dando golpes Creo que se ha bugueado En su ulti No sé cómo Pero me parece Que se ha bugueado en la ulti Luego repasaré el vídeo Porque A mí es lo que me ha parecido Que le hemos congelado Justo lanzar la ulti En lugar de cancelársela El tío ha desaparecido En ese tercer plano Inmune a todo Claro, evidentemente Si no podemos verle Ni podemos darle Nocturnas Atrás, atrás Ah, te pillo bien Seguid, seguid Pegad, pegad Si reventáis esto Ya hemos ganado Muy buena Muy buena Muy buena A pesar de los freaks Hemos podido ganar la partida Rico Rico lo que estoy comiendo Los ganchitos que estoy comiendo Coño Ah, vale Bien, por las bendiciones Ya decía yo Digo, nunca me No me dan nunca tantos puntos Vale, soy el tercero de mi zona He pasado de ser el octavo A ser el tercero Otra vez Vale Oye No está mal de todo No hemos podido Terminarnos la build Pero no pasa nada gente Porque ahora os la enseño Esto en un momentito Estábamos con Flavia Y te ha dicho Ahí te Ahí estamos Vale Esta es básicamente La build que tenemos Que seguramente las botas Se las voy a cambiar Por esta otra Vale Y el cetro de cristal El cetro congelado no Pero el de cristal Si que se lo podríamos cambiar Por ejemplo Por el orbe alcano Reducimos la resistencia De las unidades enemigas Viene bastante guay O podríamos cambiárselo Por la mortaja del faraón Nos da más inteligencia Nos da algo menos De poder mágico Pero nos da bastante Bastante armadura 25% Etcétera Etcétera Bueno gente Nada más Eso es todo Espero que os haya gustado Si es así Like, compartid y comentad Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego